Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver el entorno de escritorio en Lightman, que ha salido como novedad la versión 0.17.2.1 para Ubuntu Rarine Quantal y Precise, que es este precisamente que estoy ejecutando y en el que ando un poco perdido. Aquí está. Con motivo de la actualización de las librerías FL a la versión 1.7.6, de paso el Lightman ha liberado una nueva versión de E17 pasando del anterior 0.17.1 al actual 0.17.2.1, en la que evidentemente se han depurado, evolucionado y corregido diversos bugs, mejorando para ello la estabilidad del entorno. Esta versión ya se encuentra en sus repositorios estables para Ubuntu, estando disponibles para las versiones de Rarine Quantal y Precise. También ha sido actualizado Terminology de la versión 0.2 a 0.3, haciendo rogar casi un mes después de su anuncio oficial a finales de marzo. Para aquellos que todavía no estén disfrutando de E, deberán de añadir su repositorio vía PPA y realizar su instalación. sudo add apt repository ppa 2.fl barra trunk, sudo apt get update, sudo apt get install E17 Terminology. También recordaros, para los que quieran probar solamente Terminology, que podrán hacerlo sin necesidad de instalar obligatoriamente E17, instalándose en este proceso solamente las librerías que les sean necesarias. Bueno, amigos, pues esto es Terminology. Terminology. La verdad es que es un entorno de escritorio que a mí no me llama mucho la atención. Es minimalista. Lo que sí es cierto es que es ligero. Y pues las opciones tienen las mismas que en Ubuntu. Normal, solo que con las cualidades propias del Lightning, me ha pedido una serie de opciones. Al iniciar, el teclado, el idioma, como si reiniciara. Pero luego el funcionamiento es totalmente idéntico al de Ubuntu, solo que hay que aprender a moverse por este tipo de ventanas. Voy a cambiarle el fondo de escritorio, porque el que viene así en tonos grisáceos es un poco soso. Voy a poner otro wallpaper para probar. A ver, aplicar. Bueno, esto ya tiene otra pinta. Aquí sale con una especie de dash, de lanzador, con sistema, preferencias. El Lightning tiene algunas opciones características. Pero por lo demás es igual que aquí tienen las aplicaciones. Todas las que tengamos. Tiene cuatro escritorios, pero no hace ningún efecto al cambiar de escritorio. Aquí tiene unos indicadores de volumen, de temperatura, de la CPU, un relojito, un altavoz, un símbolo de admiración, la ventana de bocoscreen que tengo abierta y aquí el teclado que he puesto en español, por defecto. Y aquí, pues los discos USB que tengo. Por lo demás, pues no tiene nada más el entorno. Curiosamente, desde el escritorio las opciones del menú se hablen con el botón izquierdo en vez de con el derecho. Es lo único que puedo destacar. Por lo demás, pues todo es igual. Apariencia, se puede cambiar el tema. A ver, vamos a hacer una opción de cambiar el tema. Avanzado. Tiene más temas, pero todos son oscuros. Grisáceos oscuros, es lo que caracteriza a este entorno de escritorio. Así que nada, que sepáis que está disponible. Hemos cambiado el tema, pero como veis es parecido. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Os dejaré en la descripción del vídeo cómo se instala, para tenerlo como opción de escritorio alternativo. Pero nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.